Recorriendo las calles mexicanas, familiares de víctimas de desaparición forzada exigieron a las autoridades el regreso con vida de sus seres queridos y avances en las investigaciones. Algunos de los participantes se colgaron al cuello fotografías con el rostro de sus familiares, acompañadas de la pregunta ¿Dónde están? Otros alzaron pancartas como estas en las que denunciaron que la desaparición forzada es un crimen de Estado. Esta marcha se enmarcó dentro de la Semana Internacional enfocada a las víctimas de desaparición forzada en el país, según lo cuenta el activista Nadine Reyes Maldonado. Se está exigiendo la presentación con vida de Edmundo Reyes Amaya, de Gabriel Alberto Cruz Sánchez, de Virginia y Daniela Ortiz, de Lauro Juárez, del compañero Fidencio Gómez y de otros miles de desaparecidos en el país. Reyes pertenece al Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. Su padre desapareció hace cerca de una década en el sureño estado de Oaxaca, a mano, según asegura, de policías y militares. Los manifestantes avanzaron hasta llegar a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. Allí, representantes de los familiares mantuvieron un encuentro con el titular de la institución, Roberto Campa, para pedir explicaciones sobre los avances registrados en materia de localización y presentación de los desaparecidos. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente hay en el país más de 30.000 personas en paradero desconocido. Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.